Hola, 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 notitubers, como antes Crack, bienvenido a un nuevo video amigos, mucha acción en la guerra de clanes porque hubo un enfrentamiento muy picante entre Infinity y la escuadra del CDG con compares celebrando el millón de suscriptores en plena guerra de clanes y la escuadra de Infinity Sport logró darle de baja al CDG rápidamente, lo que ocasionó que el chat explotara en comentarios y uno de los comentarios que más se logró ver fue que ahora a quien iba a insultar compares y es que la gente increíblemente sabe que compares es uno de los jugadores más pero más causadores de revuelo en la comunidad pero esto no deja de ser que sea también de los más queridos porque a pesar de las tiraderas y el pique compares se gana el cariño de todas las personas y por eso llegó a el millón de suscriptores no olvides dejar un buen like ahora mismo notitubers para que no te pierdas nada de la información que te estamos trayendo con la mejor acción de Free Fire amigos pronto te traeremos más información sobre la guerra de clanes y todo lo que está sucediendo entre otras noticias muy pero muy populares Diana Cat podría estar embarazada esta noticia salió a la luz y se hizo muy popular en las últimas horas debido a la foto que la mexicana posteó en Instagram en el que le dice feliz día a güerever güero claro está que abajo ella termina la frase con uff feliz día a este papazote ahora amigos en el día anterior también Diana Cat había hecho un tiktok que asimila a cómo puedes hacer para no quedar embarazada y eso debe ser comiéndote la leche en el tiktok decía eso amigos así que está abierta esa duda entre los fans de Diana Cat como ustedes saben ella fue muy conocida en Free Fire cuando tuvo ese pequeño colaboración con The Donato y todo el combo de Yair seguimos con más acción y entre otras noticias el Kun Agüero se convirtió en uno de los personajes más populares y amados en todo YouTube y Twitch es que el Kun ha llegado a el millón de suscriptores en tan solo dos meses amigos además envió un fuerte mensaje de día del padre para todos los países que hoy están celebrándolo porque también el Kun dijo que tiene varios compañeros que hoy no celebran el día del padre bueno no sabemos cuál tal vez algún compañero de algún país de la región de Europa podría ser chicos el Kun Agüero también dio de qué hablar porque hizo una donación de 500 dólares a un streamer que estaba recaudando dinero para la enfermedad de su madre convirtiéndolo en uno de los futbolistas más crack y más queridos también ha recibido una que otra crítica del periodismo argentino pero nada que deje de hacer que los fans estén muy contentos con tener a el futbolista haciendo streams en Twitch y ahora tiene también videos en YouTube porque el Kun le dijo a todos sus fanáticos que iba a estar muy activo en la plataforma y que estaría pendiente de cada comentario y de los likes que le dejarían y también de los un like así que ya lo sabes crack ni lo pienses en darle un like al Kun Agüero y a este video mucho menos deja tu like ahora mismo suscríbete al canal y nos vemos con un video en más información espero te haya gustado NaughtyTubers